Pedro dice, ¿algún cambio en el Congreso para las personas que tenemos los castigos de 10 años? Aún no. Hay plática de que quieren quitar castigos, el de 3 y 10 años por presencia ilegal, para que no tengan que pedir un perdón, pero hasta ahorita no se ha visto ningún movimiento en eso. Castigo de 10 años hay de muchos, hay de castigos porque ha entrado repetidamente a Estados Unidos ilegalmente y hay un castigo de 10 años permanente. Entonces hay castigos de 10 años porque una persona fue deportada. Entonces su pregunta es muy general, agradezco, Pedro, pero con especificidad no le puedo contestar porque no ha habido ningún cambio en ningún tipo de perdones hasta ahorita. Esperemos que pronto los haya, pero por ahora seguimos en espera y con los deditos cruzados de que el Congreso actúe, trabaje como deben hacer para hacer cambios a las leyes de inmigración, para los tepecianos algo permanente, para los dreamers que tienen DAC algo permanente, para los 12 o 15 millones de indocumentados que siguen aquí. Así es que Congreso, mucho por hacer, mucho por cambiar, mucho por trabajar. Empiecen ya.